¿Qué es la confianza de la ciudadanía? Nuevas responsabilidades y no olvidar las responsabilidades que siempre hemos tenido frente a la gente y frente a los ciudadanos. En este sentido, pues, me parece que el triunfo nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, pero también implica un compromiso y el que se deposite esta confianza tan amplia en el turismo que debe obligarnos a revalorar el papel que tenemos que jugar para sacar adelante a nuestro país. ¿Diputado del Estado de México fue arrojador? O sea, son muchos puntos, millones de puntos. Sí, a mí me parece que se conjuntan varias cosas. La primera, un buen gobierno, el de Enrique Peña, sin lugar a dudas es una carta de presentación que habla bien por el trabajo del PRI con experiencia, con resultados y con la materialización de compromisos. En segundo lugar, un buen candidato, una buena campaña, un candidato que en su principio había la especulación si se podía caer y no se cayó, subió y remontó mucho, llegó más allá de las expectativas que se pudieron prever en el oriente. Y tercero, a mí me parece que nuestros opositores no alcanzan a entender por qué pierden, que tratan de buscar culpables y atesbar cosas que están fuera de la realidad. En la oposición, el PRD se dedicó a criticar, a oponerse a todo y no representa ni una izquierda unificada, ni una izquierda moderna. Y en segundo lugar, el PAN con esa doble moral y ese doble discurso en el que ofrece grandes cambios pero que cuando son gobierno resultan grandes fracasos. En ese sentido, pues, me parece que todos estos factores son los que explican por qué la ciudadanía que observa que en estos momentos tiene la oportunidad de definir su participación pues lo hace dándole la confianza de manera contundente, arrolladora al PRD. Me da pena ajena la actitud que asume Alejandro Encinas porque lo considera una gente seria, madura y responsable. Y me parece, pues, que el hecho de que no quiera reconocer un triunfo tan contundente, no quiera reconocer el fracaso de la izquierda, no quiera reconocer que la ciudadanía deposita la confianza en el PRI de manera clara y hable de elecciones de Estado, y hable de irregularidades y amenaza con liberalizaciones y no le dé la cara a la realidad que consiste en que primero no fue buen candidato, segundo, no unificó a su partido ni a la izquierda, porque los resultados que ha obtenido el PRD en el Estado de México han sido muchos mejores a los que pudo obtener Encinas. Y por otra parte, no reconoce que la izquierda en este país, representada por el PRD y algunos otros partidos, no le están ofertando a los ciudadanos un proyecto moderno, viable y atractivo. La tendencia apunta que, de continuar con esta tónica, las elecciones del 2012 le serían favorables al PRI. Pero yo también reconozco que aquí no hay ni fórmulas mágicas, ni tendencias invariables. Esto tendrá que ser producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra responsabilidad, de que sigamos siendo un partido atractivo a la ciudadanía, congruente, claro en sus propuestas y que advierta experiencia y un nuevo PRI. Que deje atrás prácticas que a la ciudadanía ni le gustan y por las que muchas veces nos ha castigado. Y en segundo lugar, me parece que es el resultado de una política de fracaso de la administración de Felipe Calderón. Ese es el problema del PAN, que anuncian cambios, que anuncian nuevas prácticas, que anuncian grandes propuestas, que anuncian empleo, que anuncian inseguridad. Y cuando son gobierno son terribles fracasos. El resultado que hoy obtuvo el PAN no es producto de los hierros del partido ni de los deficientes candidatos que propone, o que ha propuesto el PAN. Es producto de que la gente ve en la administración y en el gobierno de Felipe Calderón un fracaso en muchos de los rubros muy importantes como economía, seguridad, empleo, apoyo al campo, etc. El diputado, finalmente preguntarle, hay un, en los titulares de los periódicos dicen, el dinosaurio, el PRI es renovado o el PRI no, ya se transforma, o sea, ¿cómo responderá esta situación? Yo creo que, yo creo que nos encontrarán muchos calificativos, pero la realidad del asunto es que el PRI está demostrando que es el partido que tiene experiencia, que es el partido que sabe reconocer errores, que es el partido que asume los retos de su renovación, que es el partido que está ofertando una nueva generación de políticos, que es el partido de resultados, que es el partido que va renovando los compromisos con la gente y es el partido que ya no se va a dejar manipular por políticas económicas que quieran imponerle al partido, a sus militantes y a sus dirigentes, desde otras esferas que afecten a la ciudadanía. Ni vamos a permitir, ni vamos a solapar corrupciones, ni falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que ese es el partido que está viendo a la gente, es el partido que estamos construyendo. Gracias. Gracias. Gracias.